Buenos días señores, me voy a perdonar las gafas, pero es que las primeras horas que estoy en la calle te juro que como me dé el sol se me derrite la mirada Bueno, me habéis preguntado mucho, o sea, pedí que me hicieseis preguntas sobre mí, sobre videojuegos, sobre Platino en general las pedí por Discord y por Instagram, lo digo por si la siguiente vez que haga esto queréis participar la voy a preguntar por ahí, la tengo aquí impresa porque si no se me olvidan pero bueno, ahora tengo clase, o sea que vamos a ir para allá el vídeo va a ser, voy a ir moviéndome, voy a ir enseñando por diferentes sitios vamos a estar en el coche, os voy a enseñar un poco de cómo edito no sé, se me ha ocurrido hacerlo así un poco variando el escenario inspirado en el vídeo del MD Show de hace 6 años o por ahí de 45 preguntas para el MD Show, que me mola mucho como lo hizo en su día o sea que me aperecía hacerlo así, iba a hacerlo con gameplay de fondo pero prefiero esto pero bueno, el caso es que voy a clase, entonces con eso os puedo responder a las dos primeras preguntas que es de qué pueblo o ciudad soy, que es Almería, vivo en Andalucía, vale, en Almería al sureste de Andalucía, tierra increíble Andalucía, viva Andalucía y ¿a qué me dedico? me pregunta Mauleo, aparte de platinar juegos pues voy a la universidad, me queda una asignatura, estoy en Economía me queda una asignatura que la suspendí en segundo y la estoy haciendo ahora pero ya tengo todo lo demás, o sea el TFG, los cuatro años y todo eso me falta solamente esta que la termino este cuatrimestre o sea en enero termino la carrera de Economía y aparte pues estoy en prácticas extracurriculares en una empresa de aquí de Almería pues me dedico a redactar páginas web, artículos, notas de prensa, etc entonces estoy haciendo eso de prácticas extracurriculares voy a cumplir ahora en diciembre 9 meses y espero que me contraten, no lo sé lo que va a pasar pero espero que me contraten, si no pues empezaré un máster o me buscaré otro trabajo o lo que sea pero bueno vamos para allá ¿vale? os voy a poner un poquito del viaje para allá y nos vemos en la universidad bueno ya estamos yendo para allá no sé cómo se escuchará porque va el móvil bueno que no sé si se va a escuchar el coche espero que no pero bueno, el caso voy a responder a la pregunta que más me habéis hecho que es, por cierto no voy a ir atento a la cámara evidentemente estoy conduciendo ¿vale? la pregunta que más me habéis hecho es ¿cómo empecé a platinar? mirá los semáforos rojos, perfecto pues empezar a platinar fue en 2015 ¿vale? pero me viene un poquito de antes y en realidad empecé por una persona por un amigo mío que seguramente muchos de los que estáis aquí a ver, espérate muchos de los que estáis aquí vais a conocer que es Pepico 58 pues en 2015 o por ahí bueno antes de eso teníamos la Play 3 él, yo y todos nuestros amigos y él era el único que conseguía platinos él ya llevaba tiempo consiguiendo platinos fijándose los trofeos entonces yo no iba por trofeos pero sí que es verdad que él se me ha forido en rojo no queremos multa sí que es verdad que él pues me he parado justo al lado de una obra con un martillo perfecto me voy a parar bueno ya está, dejamos el martillo atrás bueno pues eso que él sí que es verdad que me hablaba mucho de trofeos me hablaba mucho de platinos todos sabíamos que él lo conseguía entonces yo ya tenía eso en la cabeza pero en 2015 me compré la Play 4 y no sé cómo no sé si me convenció a él o fue porque yo de tanto hoy le hablaba pues aumentaron ganas también pues empecé empecé a sacarme platinos sí es verdad que cuando empecé a sacarme platinos yo tengo muy vividos los recuerdos de que los primeros platinos me los sacaba con él a lo mejor cuando los sacábamos el mismo juego los dos por ejemplo Sound Shapes y God of War 3 me suena también y de hecho eso también responde a cuál es mi primer platino que fue God of War 3 Remastered que fue el juego que me venía no me venía con la Play porque la Play me venía con el Skyrim creo no lo tengo muy claro pero el otro juego que me compré o que me compraron mis padres mejor dicho fue el God of War 3 de hecho creo que venía la Play con el God of War 3 es que tengo una memoria muy mala bueno pues acabo de llegar estoy en aparcamiento y mientras voy a clase voy a responder a un par de preguntas la primera es cuál es el juego que más veces he jugado y ese 100% es The Last of Us entre todas sus versiones me lo habré jugado unas 21 veces o sea que 100% es ese juego y bueno ya que estamos aquí creo que apreciéis una de las mejores cosas que tiene esta ciudad que es la universidad está tremenda tío es lo más cercano a vegetación que tenemos por aquí de verdad yo me da mucha vergüenza que me van grabando no sé cómo lo hacen los streamers de IRL pero bueno solamente falta una pregunta ya antes de entrar a clase ¿qué pienso del platino de Black Ops 3? pues qué voy a pensar que menudo coñazo tío de platino realmente no puedo decir mucho con 100% de seguridad porque no lo tengo pero me lo quiero sacar pero vaya que todo el mundo dice que es un un coñazo de platino o sea que no voy a opinar diferente por hacerme el chulo bueno ya estoy por aquí ahora sí que sí vaya chapa vaya chapa de clase voy a responder algunas preguntillas vale que tengo puntas para responder ahora aquí de chill en el coche Dova16 me pregunta ¿el mejor platino que has tenido? pues mi mejor platino yo diría que es hombre tiene que ser Hollow Knight o Super Meat Boy digo yo no porque son si te refieres al mejor como el platino así con más valor yo creo que es el de Super Meat Boy entonces porque es más difícil entonces es el que más me ha costado sacar y el que más orgulloso estoy de haberme sacado Transit me pregunta ¿te arrepientes de tener algún platino ya sea por pérdida de tiempo o que como no te gustó lo suficiente? muchos los de Playstation Talents todos los podéis añadir ahí pero sobre todo el Nubla el Nubla de verdad ese juego es una basura como me arrepiento no solamente de abrir la lista de platino y verlo ahí porque es que me da hasta rabia verlo es también las horas que perdí sacándome esa basura tío que asco de juego que asco de platino que asco tío Tiziano Almeida me pregunta ¿ya platinaste Days Gone? sí lo he platinado y traeré un vídeo sobre él en las próximas semanas pero solamente a formato short iba a hacerlo en versión larga pero quiero subir otras cosas entonces Days Gone no voy a subirlo como vídeo largo Andrés David me pregunta ¿cuál ha sido el platino más largo que te has hecho? el más largo yo me creía que era el Guerra Mundial Z con 120 y pico horas 122 pero pensándolo bien creo que es el Isaac lo que pasa es que o sea el Rebirth el The Mind of Isaac Rebirth lo que pasa es que como me compré Afterbeats luego pues se stackearon la hora entonces me sale que tengo 248 pero yo estoy bastante seguro de que 200 horas tienen que ser del Rebirth por lo menos aunque también es verdad que jugué mucho casual y sin ir a por el platino pero bueno al final es lo que tardé 200 horas o sea que yo creo que el Isaac Mauleo me pregunta ¿cuál es el platino que me tomó más tiempo? pues Mauleo lo acabo de responder o sea que ahí te lo digo el Isaac Mr. God me pregunta ¿cuál fue el juego más difícil de platinarte? Super Meat Boy sin duda Super Meat Boy dos meses de sufrimiento agonía y dolor y dolor y antos Cachelco o no sé cómo se pronuncia sinceramente lo siento ¿alguna vez pensaste en hacer el platino de Fortnite? pues no la verdad que no tengo mil horas libres para sacarme el platino de Fortnite te haré un vídeo sobre el platino de Fortnite pero que va locura nunca iría por ese platino os voy a dejar un poco de gameplay de fondo y sigo respondiendo a preguntas varios me habéis preguntado sobre mis sagas favoritas y si tuviese que elegir tres como dice Willy Ghost pues yo creo que diría Super Mario una 100% otra sería Call of Duty por el cariño que le tengo y lo bien que me lo he pasado con mi amigo y la tercera pues realmente os podría decir Spider-Man si el Spider-Man de Insomniac si cuenta son tres juegos pero bueno por decir una saga que tenga más juegos os diría The Legend of Zelda Omar me pregunta ¿qué te inspiró a platinar todos los juegos y más o menos en juegos cuánto te has gastado? Salúdame un saludito Omar pues a platinar los juegos realmente lo que me inspira es que el juego me guste mucho o me ofrezca un desafío que me haga superarme a mí mismo como Hollow Knight o como Crash Bandicoot pero sobre todo al final es cuestión de que el platino yo creo que te permite en la mayoría de los casos exprimir los juegos al máximo y además pues son como mini retos que tú te vas poniendo a ti mismo y tienes que superarlo y esa satisfacción de superar un reto pues se va repitiendo todo el rato en todos los trofeos hasta que llegas al platino que es la satisfacción máxima no es como es el culmen de ese viaje y cuánto me he gastado en juegos tío pues no podría decírtelo yo estimo teniendo en cuenta que me he jugado muchos juegos de salida unos que valían 70 otros 80 otros 40 o algo así y todos todos los juegos que me he comprado en rebajas pero decenas y decenas y decenas y toda la vida yo te diría que entre 500 y 1000 tiene que estar más de 1000 no creo pero menos de 500 tampoco vamos ni de broma yo creo que tiene que estar entre 500 y 1000 porque he jugado 200 de juegos pero muchos han sido descargados de pequeño y otros han sido que me lo han dejado o sea que eso no me he gastado dinero pero yo creo que eso entre 500 y 1000 Juan me pregunta ¿cuál sería un platino que si pudiese lo volverías a platinar como si fuera la primera vez? muy buena pregunta hay muchísimos que me gustaría yo creo que Marvel's Spiderman el primero o Spyro 2 esos juegos cuando salieron significaron para mí muchísimo y esa primera experiencia de jugarlo fue increíble entonces poder volver a platinarlo y sintiendo lo que sentí pues sería una locura Alex me pregunta ¿cuál es tu género de videojuego favorito? sin duda plataformas 3D como Mario o como Spyro Nico Ranger me pregunta ¿cuál fue el platino con el que decidiste hacerte cazador? esta pregunta está muy chula también y os va a sorprender porque no fue God of War 3 y ni siquiera fue un platino fue un juego que se llama Grow Home y es un juego que no tiene platino simplemente pues tiene una lista de trofeos pero no tiene un platino como tal y este juego fue la primera vez que yo un juego de Playstation en concreto lo completaba al 100% todos los trofeos sin tener el objetivo de un platino al final que suele ser por lo que te sacan los trofeos por ese platino por conseguirlo pues Grow Home me gustó tanto y tenía tantas ganas de seguir haciendo cosas que empecé a hacer los trofeos y al final los conseguí todos y no recibí ningún platino pero esa satisfacción de conseguir esos trofeos y de sentir que había exprimido todo el juego y había hecho todo lo que podía ofrecerme fue increíble y creo que fue en este momento cuando el chip me cambió y de verdad le cogí ese cariño que le tengo hoy en día los platinos Carl's Crusher pregunta ¿por qué empezaste a jugar videojuegos? pues básicamente fue mi hermana fueron bueno de hecho fueron mi hermana y mi primo pero sobre todo fue mi hermana mi hermana siempre había jugado juegos de PC pero nuestro primo nos enseñó la Play 1 y nos compramos la Play 1 mi hermana tenía una Game Boy y yo era el pequeño de los dos hermanos o sea que yo también quería una Game Boy así que yo tuve mi Game Boy lo mismo pasó con la DS luego mi hermana quiso que nos compráramos la Wii y fue así como empecé a jugar tanto en PC como en Play 1 sobre todo en PC yo recuerdo mis primeros años con los juegos que ya tenía Finpires, el Zoticun, el Tezar malditos juegazos vamos y así fue como empecé Bruno me pregunta ¿cuál fue la razón por la que decidiste llamarte Sykes? bueno esto no sé cuántos de vosotros vais a entenderlo mi banda favorita es Brimmy The Horizon y el cantante se llama Oliver Sykes pero es S-Y-K-E-S y este hombre pues era mi ídolo de pequeño cuando yo iba al instituto este hombre era mi ídolo y entonces yo me acuerdo que es que me acuerdo perfectamente que yo un día estaba volviendo del instituto andando y dije yo quiero tener un mote para mí y que la gente me llame así y bueno pues estuve pensando y dije vale pues quiero un nombre corto que esté guapo y que resemble algo que a mí me gusta que tenga un significado y dije Sykes Sykes pero en vez de escribirlo como él que ya está cogido no lo pensé así ya está cogido porque es un nombre pues lo pongo como suena en español una A y una I latina Sykes y así nació así de fácil y Anchor Batista me pregunta un top 10 platinos favoritos bueno eso ahora mismo es imposible pero por decirte alguno así que se me ocurre pues Spiro 1 Spiderman 1 Celeste Hollow Knight ¿cuál más? Subnautica también me mola mucho uff no sabría decirte más bueno te digo eso haré un vídeo algún día 100% sobre esto ah Isaac Isaac también Reviz pero bueno eso que en un tiempo haré un vídeo sobre esto que ya lo tenía pensado y te respondo bien vamos a dejar un poco el gameplay atrás y ahora os voy a dejar de fondo un poquito del proceso de creación del vídeo de Crash Bandicoot 2 que es el que subí la semana pasada pues porque primero porque tiene que ver con las preguntas que voy a responder ahora y segundo pues porque así también podéis ver una parte de cómo creo los vídeos que os traigo todas las semanas aquí tres personas me habéis preguntado lo mismo que es básicamente por qué empecé la cuenta yo siempre he consumido muchísimo YouTube y me encanta y he tenido otros canales en los que he subido otras cosas pero nunca me lo he tomado en serio este canal lo tenía desde hace mucho tiempo ya desde el año de Fortnite yo subía aquí vídeos de Fortnite simplemente jugando subía montajes de Fortnite montajes de Call of Duty con el Franco pero el año pasado sobre todo a mitad de año y en verano pues en esa época conocí a Nick AR que si no lo conocéis pues es un youtuber de americano de Nueva York que sube vídeos de platinos y ese hombre es mi inspiración máxima en mi canal de YouTube además de que tiene otro canal que se llama New York Nick en el que hace vlogs y habla un poco pues de su evolución mental de cómo afronta lo que cuesta mentalmente ser youtuber y todo esto y la verdad que en ese aspecto también es una inspiración gigante para mí y me ha ayudado mucho a enfocar mi método de trabajo y cómo aguantar toda la presión que se siente haciendo esto y yo el primer vídeo que vi suyo fue el de Super Meat Boy que lo publicó en el Reddit de Trophies y yo no sabía quién era y no suelo pinchar en el láser de vídeos de YouTube que pone la gente en Reddit pero como vi que era Super Meat Boy y yo ese platino siempre había sido uno que a mí me había dejado una espinita clavada en el corazón lo vi me encantó el formato me encantó como lo hacía me vicié a su canal empecé a ver todos los vídeos fue gracias a eso por lo que desperté esa ansia mía de conseguir platinos difíciles si no llega a ser por Nick nunca me habría sacado el platino de Hollow Knight porque me lo saqué a raíz de que vi un vídeo suyo en el que se lo sacaba y si no me hubiese sacado el platino de Hollow Knight nunca me habría sacado el de Super Meat Boy y nunca habría pegado un cambio tan bestia como he pegado mentalmente este último año y después de ver todo esto y de sentirme así pues dije yo también quiero hacer algo así he estado más de un año planeando cómo lo iba a hacer pensando el formato y lo que iba a subir por otras cosas no he podido hacerlo pero este verano en junio decidí que ya quería hacerlo que es lo que quería hacer y lo que me hacía feliz dejé a un lado otro proyecto que tenía y me puse a full con este empecé en julio y aquí estamos aquí seguimos y pa'lante yo estoy a tope y luego Black me pregunta cuando comenzaste ¿realmente esperabas que tanta gente compartiera tu hobby? eso 100% sí porque yo llevo mucho tiempo como he dicho ahora con Nick y con otros canales que sigo también con el Reddit de Trophies sigo a mucha gente que sube platinos y sé que hay una comunidad muy grande sobre todo en habla inglesa en habla española no sabía si va a haber tanta gente pero últimamente he visto que sí no solamente por mi contenido sino por otros canales de YouTube que suben platinos y he visto que son de habla hispana me refiero y he visto que tienen comunidades muy grandes también y también me pregunta ¿crees que puedes seguir creciendo subiendo este tipo de contenido o planeas cambiarlo en el futuro? pues yo creo que sí puedo seguir lo que es cierto es que el contenido de Shorts Reels y de TikTok lo voy a cambiar en 2024 más que nada porque me he quedado sin platinos ya no puedo comentar más platinos pero aún así sí voy a quedarme en este nicho de los trofeos eso 100% en el canal de YouTube al fin y al cabo no solamente hablo de platinos también hablo de videojuegos en general y tengo pensado seguir haciéndolo y cuando me abra un canal de Twitch que espero que sea pronto en 2024 ahí pues siempre da que lo voy a enfocar más a jugar y ya está si de vez en cuando me saco ahí algún platino pues perfecto así que bueno espero que eso responda a tu pregunta señores estamos de vuelta en el coche porque como podéis ver llevo el Spiderman 2 se lo voy a dejar a Pepico pero antes de ir a su casa pues me voy a parar en algún sitio y os respondo algunas preguntas pero bueno mientras observáis esta pedazo de caja pues le respondo a José Lix qué juego me inspiró a platinar y realmente pues como os he explicado antes ninguno porque fue Pepico el que el que me transmitió pues esa ese afán por los trofeos así que ningún juego José Lix lo siento bueno como os decía pues mientras vamos para allá voy a responder algunas preguntas vale la primera Federico Garrido me pregunta algún platino que me haya hecho llorar o me haya puesto sentimental y la verdad es que así un platino yo que sé la pregunta como me la formula yo que sé entiendo que sean trofeos concretos o que me hayan hecho llorar o que el platino o que el juego no me haya hecho llorar pero el platino ir a por el platino sí por X o por Y y yo creo que no juegos que me hayan hecho llorar 50.000 que me pongan sentimental el 90% de lo que juego soy una persona muy sensible la verdad y siento muchísimo la historia y todo eso o sea que prácticamente todos los juegos que juego los siento de esa manera pero platino yo te diría que ninguno luego X New Me me pregunta por qué hacer un platino y bueno todo esto lo he respondido antes cuando había puesto gameplay de fondo pero básicamente es eso lo que tú dices la misma pregunta la satisfacción que te da cada trofeo individualmente y al final pues ese esa satisfacción máxima que consigues cuando llegas al platino bueno o iba a responder alguna más pero no sé si la habré puesto pero se me ha quedado el teléfono tío se me ha quedado una buena hostia así que no he podido pero bueno las tengo aquí voy a seguir por donde lo había dejado vale espérate que me he vuelto a perder es que esto tiene más páginas que yo que sé vale mira la que me tocaba en el coche y que no he podido responder era Nicolás Suárez me dice un platino juego que dejaste y después de unos años le volviste a jugar y conseguiste su platino pues hay un montón que he hecho eso Super Meat Boy Crash Bandicoot 1, 2 y 3 Fury Guerra Mundial Z es que hay bastantes porque como Hollow Knight de hecho como con Hollow Knight volvía después de platinar Hollow Knight volvía a platino antiguo que había abandonado pues eso todo eso luego José Lix me pregunta ¿tienes algún objetivo de platinos? y si es así ¿cuántos? esta es una pregunta interesante a mí antes me gustaba mucho el hecho de conseguir muchos platinos y cuando llegué a 100 me gustó bastante pero claro a raíz de que descubrí a Nika R y todo esto y empezaron a gustarme más los platinos difíciles pues ahora mismo el número me da exactamente igual una vez que he llegado a 100 me da exactamente igual llegar a 200 a 300 a 500 a 1000 o incluso quedarme en 100 me da exactamente igual ya lo que me importa es sacarme de platinos difíciles tengo unos cuantos que me quiero sacar pero ya para mí el objetivo final como Trophy Hunter el objetivo final para mí en mi vida sería platinar Crypt of the Necrodancer que para quien no lo conozca pues se supone que es el platino más difícil que existe pero claro tengo que estar preparado mentalmente porque son 900 horas o algo así y es muy difícil o sea que va a parar con la cosa luego Alex ¿vale? no voy a decir la palabra ¿cuál es el siguiente platino difícil que tienes en la lista para conseguir? pues a ver tengo muchos supongo que el más cercano pues si llegamos a 7500 suscriptores tengo puesto es Hotline Miami 2 entonces si ese se considera difícil pues puede que ese me apetece la verdad Black Ops 3 Aulas 2 eso me apetece mi Grass 4 lo que pasa que Grass 4 me lo sacaré en un tiempo pero eso me apetece ahora mismo o sea que quién sabe a lo mejor me lo saco pronto no creo en verdad y por último Darth Executioner POTW me pregunta estoy a una de platinar el Go Ragnarok ¿qué juegos me recomiendas del estilo? pues mira el Ragnarok es básicamente la marca de la casa de Sony que son aventuras muy enfocadas en la narrativa en terceras personas entonces si te ha gustado Ragnarok si te ha gustado por la historia de todo eso y el desarrollo de los personajes la calidad que es una superproducción cualquier juego de Sony yo creo que te va a gustar Horizon Ghost of Tsushima Spider-Man The Last of Us ahora si te ha gustado por el tema del combate que es más rollo hack and slash y todo eso pues quizá te interese ver los Kodogwar antiguos que creo que son mucho mejores en ese aspecto pero si buscas ese tipo de aventura narrativa con combate tranquilico cualquier juego de Sony ¿vale? de Playstation Studio te sirve ya estamos por casa otra vez así que vamos a jugar J.Ferur no sé J.Ferur no sé ¿cuál fue el platino que más disfrutaste y por qué? y también el que menos disfrutaste pues creo que los dos los tengo bastante claros el que más he disfrutado sin duda es Spider-Man 1 y el que menos 100% es el Nubla asqueroso el juego ese que es que es una basura y no por dónde cogerlo Antonio pregunta ¿cuál es el platino al que le tienes más cariño? pues estaría entre Spyro 2 y The Last of Us Remastered J.Ferur me pregunta ¿hubo algún juego que te encante pero no querés hacer su platino ya sea porque es demasiado tedioso imposible etcétera muchísimos pero no os podéis imaginar porque sea imposible pues ahora mismo no porque los que eran muy difíciles y los abandoné por eso ya me los he sacado todos pero por tediosos vamos la lista es tan larga que no podría es que es imposible que me acuerde ahora mismo te puedo decir The Witcher 3 Skyrim Uncharted 4 Borderlands 2 Deep Rock Galactic Detroit Beacon Human y es que no me acuerdo de más pero eso si es que hay un montonazo así y Sanito me pregunta ¿consideras que conseguir el platino de un videojuego generalmente te hace exprimir más el propio juego o jugarlo hasta el cansancio? pues obviamente depende de cada juego y de cada platino hay juegos como por ejemplo Horizon que yo creo que te permite exprimir todo lo que tiene el juego por ofrecer y lo hace de una manera muy disfrutable y lo disfrutas más todavía pero hay otros que te llevan hasta el cansancio absoluto y el ejemplo perfecto para mí es Detroit porque es un juego que la primera pasada es mágica pero tenés que pasarte los niveles mil veces para conseguir la revista o determinadas acciones pues yo creo que le quita un poco la gracia y pierde esa magia y al final pues te cansas de él que es justo lo que me pasó a mí Isma Kule me pregunta ¿cuál fue tu primera consola y para ti cuál es mejor? Xbox, Nintendo o Playstation a ver mi primera consola fue la Playstation 1 y luego ¿cuál creo que es mejor? pues ninguna yo creo que cada una tiene sus funciones tiene su catálogo exclusivo y ya pues tú eliges la que más te interesa y sinceramente las guerras de consola me parecen algo estúpido y la gente que participa en ella más estúpida todavía así que eso yo personalmente de mi opinión personal y mis circunstancias mi favorita es Playstation porque siempre he sido usuario de Playstation pero también le tengo un cariño especial a Nintendo por su exclusivo y porque toda mi vida he tenido una portátil de Nintendo en mis manos entonces esa serie es mi favorita nunca he sido usuario de Xbox así que no puedo decirte mucho de ello Cacho me pregunta si tuvieras que eliminar un juego o saga de la existencia ¿cuál sería? a ver lo fácil sería responder nubla y ya está pero bueno dejando esa basura a un lado pues podría decirte alguna entrega de alguna de mis sagas favoritas por ejemplo Call of Duty o algo así que cambiase drásticamente la trayectoria de la saga o a lo mejor mira incluso te diría se me ha venido a la cabeza ahora el Yooka-Laylee que es un plataformas 3D que es como el sucesor espiritual de Banjo Kazui y por qué digo esto porque es un juego un plataformas 3D muy malo y muy pocho pero luego años después sacaron Yooka-Laylee and the Impossible Lair que lo que hicieron es dejar el 3D a un lado e hicieron un plataformas 2D y yo sinceramente ese Yooka-Laylee es de las mejores plataformas 2D que he jugado en los últimos años y es de lo mejor en plataformas 2D que hay en Playstation yo creo pero por el hecho de venir de un juego tan malo que recibió tan malas críticas yo creo que mucha gente no le ha dado esa oportunidad o ni siquiera sabe que existe así que puede que eliminase ese juego y haría que ese estudio empezase directamente con ese otro Yooka-Laylee o en el nuevo y reventase porque si no lo habéis probado Yooka-Laylee and the Impossible Lair os dejaré en pantalla la carátula del juego o lo que sea jugarlo si os gusta las plataformas porque es buenísimo Clorox me dice ¿Harías una entrevista a los cazadores con más platinos en este momento? Sí de hecho ya tengo una palabrada y luego me gustaría hacer otra que todavía la estoy pensando pero sé que en quién va a ser así que sí haré entrevista a cazadores con muchos platinos Blumei me pregunta ¿Cómo consigues tiempo para platinear tantos juegos en una semana? un saludo me encanta tu contenido un saludito tío esto de verdad yo creo que es la pregunta que más he respondido en los meses que llevo haciendo contenido yo todas las semanas subo a Shorts a TikTok e Instagram 5 platinos recomendando pues si lo tenéis que platinar o no y la confusión yo creo que viene en que los domingos subo una historia en la que pongo los platinos de esta semana y enseño qué vídeo voy a subir la siguiente semana y la gente se cree pues que con esa historia me refiero a que la semana anterior me he sacado esos 5 platinos y por eso los voy a poder subir la semana siguiente los vídeos que subo a la cuenta a lo mejor son platinos que he sacado hace 5, 6, 4 años lo que pasa es que yo tengo un Excel en el que tengo planeados los siguientes meses que voy a subir cada día entonces por los domingos pongo ahí una historia para que sepáis que se va a venir esa semana pues para crear un poco de hype y todo eso y la gente se cree que me saco 5 platinos de la semana y larguísimo además la peña se tiene que creer que no trabajo y no hago nada solamente juego y juego y juego Ekmi Chapapus me pregunta ¿qué piensas de los juegos de precios de un dólar o menos que solo sirven para platinos rápidos? pues a ver desde el punto de vista del estudio desarrollador que tu reclamo para que compren el juego sea poner un platino fácil me parece bastante patético pero desde el punto de vista del cazador de trofeos pues yo que sé cada uno se platina lo que quiere tiene la lista de platinos que quiera le da el valor que él quiera yo que sé si tú tienes 100 platinos y son todos platinos super chungos pues enhorabuena y si tienes 100 platinos y todos son juegos de un euro pues enhorabuena cada uno tiene la lista de platinos que quiere luego si es verdad que a la hora de comparar tu lista de platinos con otra lista de platinos de otra persona pues ahí si van a pesar más los juegos difíciles que un juego de un dólar pero al final pues son juegos y son platinos y ya está Ben Weird me pregunta ¿hay algún juego que disfrutaste más el camino hacia el platino que el juego en sí? pues tío fíjate que tu pregunta es super rara me refiero a que es raro que un juego no lo disfrutes mucho pero luego el platino te haga disfrutarlo más pero es que justo da la casualidad de que hay un juego que para mí fue eso completamente y es My Friend Pedro que fue un juego que jugándolo normal no me ofreció mucho ni me sorprendió prácticamente nada pero luego cuando fui a platinarlo me lo puse en dificultad más alta y me vi forzado a hacer combos y a jugar de manera perfecta para conseguir las puntuaciones más altas pues lo disfruté el doble o el triple así que mi ejemplo sería ese My Friend Pedro y me he dejado para el final una pregunta que no me esperaba que me hiciera nadie la verdad Lorba Cosán me pregunta ¿cómo estás? y la he dejado para el final porque supongo que la gente a la que le importe esta respuesta pues será la que se ha quedado hasta este punto del vídeo ¿y cómo estoy? pues estoy bien estoy emocionado con este proyecto con este canal con la comunidad que estamos creando estoy emocionado me gusta me hace feliz también estoy muy agobiado porque creo que intento llevar demasiadas cosas a la vez tengo mucho agobio constantemente tengo mucho trabajo no tengo tiempo libre pero al final sé que esto es lo que tengo que hacer y si quiero tener la mínima posibilidad de vivir de esto o de que esto llegue a algo más pues es currando sufriendo sacrificando y esforzándome pero bueno es que así es como se forjan las cosas estoy agradecido también por todos vosotros por el cariño que me dais y el apoyo que me dais y así estoy así es como estoy emocionado agobiado pero con entusiasmo y ganas de ver que me depara el futuro y sobre todo con muchísimas ganas y muchísimos planes para 2024 y estoy deseando mudarme de esta casa y poder hacer directos tener más libertad para grabar y para organizarme y darle duro al canal todo el año así que hasta aquí el primer vídeo de preguntas y respuestas muchísimas gracias por participar y os recuerdo que para cuando vuelva a hacer esto que será en un tiempo largo las preguntas las cojo de Instagram o del servidor de Discord así que os recomiendo que os paséis por allí y me sigáis si queréis hay contenido exclusivo en ambas plataformas y en Discord pues tenéis una comunidad bastante grande de gente que también ama cazar trofeos tenéis los enlaces en la descripción y hasta aquí el vídeo así que eso muchísimas gracias espero que os haya gustado este vídeo más cercano en el que me podéis conocer un poco más y por supuesto nos vemos en el siguiente que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!